Los traumas were first, no importa quien sigue, vamos arriba a la familia de Frick. Como lo dijo Fuego, somos los vacinados, a los que nadie hacía caso, ahora venimos a levantar a Lucha Libre Real. Pero es joya, vamos por las casas de los traumas, por las caballeras de los casas, los mejores de la independencia, aquí está, reunido, para demostrar que somos los mejores estímulos internacionales. Fuego, no se diga, tapón, aquí está señores, la mejor canción, vamos a dejar huella y vamos a hacer historia. Me llaman en este equipo, me llaman muy fuerte, yo quiero que, bien, eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!